Ahora te escuchamos a don Wilfredo Cervantes de la Red por la Equidad Democrática de Honduras y Cáritas. Escuchamos de inmediato. De los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral en el nivel presidencial. La Red H realizó una observación sistemática del proceso electoral, movilizando 745 observadores voluntarios, los cuales fueron desplegados en igual número de juntas receptoras de votos, seleccionados con base en una muestra aleatoria, estratificada y representativa. La muestra cubre 225 municipios, el 75.5% de todos los municipios del país, en los 18 departamentos. La información de este comunicado abarca la observación de la tarde y el cierre del día de las elecciones, fundamentados en la muestra representativa de la Junta Receptora de Votos descritas anteriormente. La Red ha encontrado los siguientes hallazgos. El 39.4% de las juntas receptoras de votos, entre 1 y 5 votantes, no pudieron ejercer el sufragio. Entre las razones, el 27.2% no apareció en el cuaderno de votación. Y el 25.1% no tenía DNI o tenía el documento antiguo. El 57.6% de las juntas receptoras de votos, los lectores biométricos reconocieron las huellas dactilares de todos los electores. El 25.6% no reconocieron las huellas de algunos electores. Y el 8.9% los aparatos presentaron problemas de funcionamiento, entre otros. Entre las 12 del mediodía y el cierre del proceso de votación, se mantuvo la presencia de actividad partidaria o de campaña al interior o en la cercanía de las juntas receptoras de votos. Esta se redujo al 16.5% en comparación al 20.3% presentado en horas de la mañana. El 65.3% de las juntas receptoras de votos decidió cerrar la votación a las 5 p.m. Un 29.4% de las juntas decidió extender la votación hasta las 6 p.m. Agradecemos a las y los observadores voluntarios de Cáritas su dedicación y entrega que constituye una contribución significativa a la integridad de las elecciones y el fortalecimiento de la democracia en Honduras. Perdón. La Red H está conformada por Cáritas de Honduras, el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, IUTPAS, de la Universidad Autónoma de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, la Asociación Nacional de Industriales de Honduras, ANDI, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE y Cien Comunicaciones. Teo Cigalpa, 20 de noviembre de 2021. Bien, le ha dado ya lectura el señor Cervantes a este comunicado o en representación de la Red por la Equidad Democrática de Honduras, en donde ya escucharon ustedes las falencias que ellos detectaron en este proceso y que además de eso dicen, aunque fue de una u otra forma transparente por la cantidad de personas que llegaron al lugar, pues sí se detectaron algunas falencias. Si no hay consultas a esta hora de la mañana, vamos a retornar con ustedes. De lo contrario, vamos a continuar escuchando a las interrogantes que van a responder a esta hora de la mañana. Muy bien, gracias.